Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva aventura por el Oriente Antioqueño, una de las subregiones de nuestro hermoso departamento de Antioquia. Las cálidas aguas de estos municipios, la mayoría van a dar a lo que es el envase del Peñón. Hola viajeros de todo el mundo, de todos los pueblos y todos los lugares, vengo a hacerles una buena invitación y qué tal si nos vamos para el municipio de San Rafael, Oriente Antioqueño, que cuenta con un hermoso río y hermosos charcos para disfrutar de la naturaleza. Hoy te quiero dedicar, mi valla de aburrón, un tributo sincero, tienes la grandeza celestial, la imponencia del mar, y eres tierra de mioneros, mi Medellín del alma, cuna de los arrieros. Viéndole un poco a esas fuertes lluvias que azotan a lo que es mi región del suroeste de Antioquia, salí desde la ciudad de Medellín a esos de las 11 y media de la mañana. Tomamos la autopista que conduce de Medellín hacia la ciudad de Bogotá, desviándonos a la altura del municipio de Marinilla con dirección hacia Guatapé. Nunca había estado por esta zona del Oriente Antioqueño, déjenme les confieso algo, es completamente hermoso, se las recomiendo y hay toda clase de plan, desde familiar hasta en pareja, para que disfrutes de esta hermosa subreción de nuestro departamento. Durante tu travesía podrás observar hermosos y encantadores paisajes del embalse del Peñol y Guatapé, con su monolito Insignia de nuestro país. A medida que avanzaba, observábamos otros tipos de cultivos diferentes a los que se observa en nuestra región del suroeste antioqueño. Aquí abundan las flores, la ganadería de leche, entre otros. También observé hermosos yersi y brahman en las partes más altas pero cruzadas con yersi, que son razas de ganado lechero y uno que otro de carne. En la zona más hacia adentro, vimos un hermoso costeño con cachos, esto ya en una región donde hace un poco más de calor. Por supuesto, es la presa de Guatapé, con su gran guardián, la piedra del Peñol. Yo estaba enloquecido, hasta me quería tirar. Después de invertir tiempo en toma de fotos y pensar en lo majestuoso que es este planeta, seguía avanzando. En Guatapé no cabía un turista más, pues era un domingo. Casi nos salimos de ese trancor para seguir hacia el municipio de San Rafael, que está en esa dirección de embalses. El almuerzo, bastante rico. Después de llegar a San Rafael, nos encontramos en la entrada del pueblo con un hermoso balneario, que se los recomiendo. Hay de toda clase de plan en este lugar. Y disfrutarás de hermosas, cálidas aguas y a la vez muy cristalinas, que te darán el mejor contorno para que salgas de tu rutina. Como les dije anteriormente, este balneario está ubicado en todo el ingreso hacia el municipio de San Rafael, desde la dirección de Guatapé. No tiene, por supuesto, ningún costo para ingresar. Pero hay un lugar donde te brindan guardar tus equipos, tu almuerzo y todo con el fin de que apoyes a la economía de este lugar. Pero no tiene ningún costo ingresar hasta este río. Les super recomiendo este río aquí de San Carlos. Dicen que San Carlos tiene 174 charcos. Fue eso, me dijo alguien de esta zona. Y pues lo considero porque desde que venimos de lo que es Guatapé hacia esta ruta, demasiados charcos y tamaños de presas, como te quieras imaginar. Es completamente hermoso. Este lindo municipio fue fundado el 5 de agosto de 1864 por mineros provenientes de las regiones paisas de Santa Rosa, de Osos y San Carlos, atraídos por la abundancia de oro en el lugar. La población ascendente se conoció por primera vez con el nombre de La Cuchilla. El municipio limita por el norte con el municipio de Alejandría y San Roque. Por el oriente lo hace con San Roque, por el sur con San Carlos y por el occidente con Guatapé y Granada. La extensión total es de 362 kilómetros cuadrados. La altitud de la cabecera municipal, en metros sobre el nivel del mar, son mil. La temperatura media está entre 17 grados centígrados a 23 grados centígrados. La distancia de la ciudad de Medellín son 102 kilómetros. Es conocido por la riqueza natural de este particular lugar. La principal actividad económica de la población es la referente en el sector agropecuario, en la cual se genera la mayor parte de empleo y sobresalen los cultivos de café, caña panelera, yuca y plátano. Y también a nivel pecuario está la ganadería extensiva de cría y levante, incluido porcinos, aves de corral y actividades pesículas donde abundan las cachamas, la tilapia roja y blanca. Anteriormente mencioné que este municipio fue fundado por mineros, pero se destaca y se le atribuye al señor José de Jesús Correa Jaramillo. Para finalizar el video les haré mi comentario. Es un hermoso y encantador municipio. Se los recomiendo. Les recomiendo que vengan hacia las zonas de nuestro propio país y nuestro departamento. Conozcamos primero lo nuestro y lo lindo que es nuestro entorno. Municipios como San Rafael y toda esa región de Embalses de Antioquia son como de ensueño. Sus aguas cálidas y tranquilas y sus montañas, que son típicas de nuestra geografía colombiana, hacen que tus vacaciones o tu estadía en este lugar sean completamente tranquilas y puedas descansar. Nos vemos en un próximo video. No olvides darle like, compartir y suscribirte si no lo has hecho.